¿Qué información tienes acerca de los daños que se han presentado en Antiguo Guatemala? Que sabemos que han sido varios en la avenida de Sengaño y también en las ruinas de San Jerónimo cayeron algunos ladrillos, tomando en cuenta que esas estructuras tienen muchos años de antigüedad y la mayoría de las casas, algunas de allí, pues se encuentran construidas de adobe. Precisamente, Claudia, como tú mencionabas, y ya escuchábamos a nuestro compañero Marvin García quien se encuentra en esa región de nuestro país. Pues lamentable la situación, recordemos que el pasado 14 de junio, cuando se daba un sismo de similar magnitud de 6.6 grados en la escala de Richter, que afectó también varios monumentos en el occidente del país. Recordemos que en el cementerio de Quetzaltenango se reporta daños en algunos panteones, en algunas tumbas de presidentes o mandatarios guatemaltecos que fueron dañadas. Asimismo, la catedral de Quetzaltenango que sufrió daños muy considerables en la cúpula principal de ese templo religioso y que ahora ya las autoridades están evaluando la forma de cómo repararlo y hoy nuevamente otro sismo que viene a afectar el patrimonio cultural de nuestro país. Estamos hablando de que en este momento no se reportan víctimas mortales ni personas heridas, pero sí daños a estructuras considerables en nuestro país. Ya hablábamos de daños a edificios escolares, así como que ahorita se nos ha confirmado que no hay daños en el Aeropuerto Internacional Aurora, pero sí en algunas ruinas allá en la antigua Guatemala, en algunas edificaciones, pues sí se reportan grietas de consideración, daños a este patrimonio nuestro, al patrimonio de los guatemaltecos. Y para que nos hablen al respecto de esto, quién más que el ministro de Cultura y Deportes, el licenciado Che Arruela, quien lo tenemos en línea para que él nos dé el detalle de qué es lo que se ha vivido, cuál es el recuento, si se está desarrollando en estos momentos. Gracias, señor ministro, por atender esta comunicación con TN23. Si usted nos pudiera dar una descripción de las acciones que se están tomando debido a los daños que se registran allá en la antigua Guatemala. ¿Cómo no? Muy buenos días. Primero, gracias por el llamado. En efecto, desde que se dio el sismo en la mañana, yo diré instrucciones al Ministerio de Patrimonio Cultural y Natural para que hagan una evaluación preliminar de los daños. Hasta el momento, la gente no pudo pasar por el tema de las cañas. Entonces, lo que hemos estado recibiendo es un par de iglesias en Ciudad Vieja, el Callejón Manchén también que se desprendió, y esperamos tener alrededor de la una de la tarde ya un informe completo sobre lo que sucedió en la antigua. Ahora bien, este tipo de sismos, obviamente, cada crisis de esta no solo pone manifiesto la vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales y la necesidad de resguardar la gente, pero también pone en evidencia la necesidad que tenemos de resguardar el patrimonio cultural. Ahora le tocó a la antigua, le tocó a Xela, a San Marcos, en el anterior, a Reu, y algo tenemos que hacer porque hay que restaurarlo pronto y no tenemos recursos. Entonces, estamos esperando que el presidente tome una decisión al respecto para ver si hay un fondo de emergencia para este tipo de situación. Correcto, señor ministro, gracias. Nosotros vamos a estar pendientes con este recuento que usted nos pueda brindar más adelante relacionado a los daños que se pudieron haber registrado allá en la antigua Guatemala. En el sismo que se dio hace algunos días, para ser precisos, el 14 de junio, se hablaba de daños también a la estructura del Palacio Nacional de la Cultura. ¿Se tiene en estos momentos algún dato o si sufrió nuevamente daños esta edificación, señor ministro? No, el día de hoy creo que no sufrió, pero realmente está el equipo trabajando, ya tenemos incluso las fotos, como le había comentado, la separación visualizada es de 10 a 12 milímetros, es decir, 1.2 centímetros. Y nuevamente en la reunión de la gente del lunes yo voy a presentar al señor presidente del estudio para poder ver de dónde sacamos fondos de emergencia. Yo sé que las prioridades son los ciudadanos, pero también nuestro patrimonio, porque si lo dejamos así, va a haber otro sismo, va a terminar de caerse, y realmente es importante que resguardemos este patrimonio. Correcto. Señor ministro, de momento se cuenta ya con un informe respecto a los trabajos que se realizan ya en Quetzaltenango por los daños sufridos en la catedral de ese departamento. Ellos están haciendo, yo tengo una visita en título la otra semana a Quetzaltenango y a Retauleu y a Tacalica para verificar en persona con los técnicos y ya tomar una decisión al respecto. Ok, agradecemos la información que nos ha brindado el señor ministro de Cultura y Deportes, José Echea Urruela, quien nos ha dado un detalle del panorama preliminar. Esto debido a que el personal de esta cartera no ha podido llegar aún hasta la antigua debido a los derrumbes que se presentan en las diferentes rutas. Sin embargo, en horas de la tarde ya se tendrá un recuento de los daños que sufrió la antigua Guatemala por este movimiento telúrico de 6.7 grados que se registra este día a las 6 con 30 minutos cuando todos los guatemaltecos fuimos alertados por este fuerte movimiento, Claudia. Así es, y como tú has indicado, está difícil el acceso a la ciudad de antigua Guatemala porque varios usuarios han reportado en las redes sociales y a TN23 que hay varios deslizamientos de tierra sobre la carretera en la bajada Las Cañas y precisamente esto hace más difícil el que las autoridades puedan llegar a Antigua Guatemala, pero más adelante estaremos comunicándonos con las autoridades y también con nuestro compañero corresponsal de esa localidad para que nos dé a conocer la información que se tiene acerca de los daños que hayan presentado varias viviendas y también edificaciones muy importantes para nuestro patrimonio en Antigua Guatemala. Gracias Luis por la información que nos has presentado y por la entrevista al Ministro de Cultura y Deportes José Luis Chea Urruela. Por supuesto que habrá más detalles al volver de esta pausa así que usted no pierda la sintonía que enseguida volvemos.